Han venido las carencias en tanto insumos como materiales del equipo médico. Nosotros lo que pedimos al señor secretario de salud es una mesa de diálogo para que nosotros le expliquemos la situación que nosotros como trabajadores vivimos aquí dentro de la clínica. Desgraciadamente carecemos de los cubrebocas adecuados para poder entrar y en ocasiones del mismo traje para poder entrar. Entonces, como comentábamos, no podemos arriesgarnos porque realmente no podemos dar el servicio que nosotros queremos, que ustedes como población se merecen, adecuado, porque realmente no fue tanto. ¿Cuántos de los médicos están en esta situación? ¿Cuántos trabajadores están así? Como personal de enfermería somos aproximadamente 200 personal de enfermería en la clínica que estamos ahorita careciendo de esta situación. Más aparte del personal médico. Entonces, realmente somos un buen número de personas que estamos careciendo de esto. ¿Por qué hicimos entonces? ¿Están trabajando del centro de ustedes? ¿Cómo están haciendo esto? En ocasiones hemos recibido algunas donaciones. En otras hemos comprado nuestro propio equipo de trabajo. Hemos comprado guantes, cubrebocas. Pero también llega el momento en que tampoco nosotros podemos olvidarnos nuestros gastos. Entonces, pues realmente ese es el detalle que nosotros ahorita tenemos. Entonces, el trabajo, el día de hoy no lo pudimos realizar. Y prueba de ello, pues es que estamos aquí afuera todos. Porque no existe la calidad de los... Y pues hoy no habían cubrebocas para entrar. Entonces, ¿quién está atendiendo? ¿Quién está apoyando? En estos momentos, los compañeros de la guardia del nocturno, que ellos debieron haber salido, ¿no? A las 8 de la mañana que nosotros entramos, ellos siguen al frente del paciente. ¿Ellos sí tienen esos insumos? Ellos entraron con insumos que todavía en el día de ayer les pudieron proporcionar. Ellos están con el equipo, como debe de ser, dentro del búnker, frente al paciente. Pero comentaba que llevan más de 16 horas dentro de trabajando. Entonces, creo que también es algo humano. Porque pues ellos también necesitan descansar, dormir, comer, hacer sus necesidades fisiológicas. Por supuesto de ello, que no podemos entrar, sentimos una impotencia por eso. Porque también nos ponemos en el lugar de los compañeros. Y desgraciadamente no podemos apoyarlos de otra manera. Entonces, si no hay un día de algún acercamiento, ¿continuarán ahorita bajo por esto? Eso es lo que nosotros tenemos en idea. O sea, pedir en la mesa de diálogo con el secretario de salud que nos apoye. Y como bien decía, no estamos exigiendo algo más. Simplemente lo que nosotros necesitamos para poder hacer nuestras actividades. Entonces, eso es lo que le pedimos al señor secretario de salud. Y nosotros pues seguimos cumpliendo con nuestro trabajo. Prueba de ello, aquí estamos. Desgraciadamente no en el lugar donde deberíamos estar. Porque la situación está cada vez más delicada. Oye, ¿desde cuándo son así? ¿Desde cuándo son esas situaciones? Aproximadamente como en un mes y medio. Un mes y medio es la situación que ahorita vivimos actualmente. Hemos venido careciendo de ciertas cosas, de guantes, cubrebocas y el equipo médico. Entonces, aquí continuarán hasta que les den solución a eso, ¿no? Sí. Esperamos que la población pues también nos apoye. Puesto que al final de cuentas nosotros nos debemos a ustedes como población. Y el cuidado que nosotros le damos a ustedes pues debe ser digno, ¿no? Entonces, pues es lo único que pedimos, el apoyo tanto de la población y sobre todo pues no tener represalias, ¿no? Por esto que nosotros estamos externando hacia los medios, hacia la población. Y que no vaya a haber después represalias contra nosotros y algún despido o algo, ¿no? Claro. ¿Puedo arreglar tu nombre? ¿Puedo arreglarme tu nombre? Sí. ¿Por favor? No, de 6-1-139-15-60. ¿Cómo te llamas, disculpa? Mi nombre es Pedro Oculero, enfermero de la clínica. De 7. ¿Puedo arreglarme tu nombre? Gracias por ver el video.